Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Hoy estoy aquí con una historia de bomba en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestro titular de noticias de hoy es Handercel. Sé que sigues y amas de cerca a Handercel, que ha actuado en muchas series Hand, que no se cae de la agenda con su vida privada, no se cae de la agenda con cada uno de sus movimientos. Handercel dio tal entrevista que sus declaraciones emocionaron mucho a sus fans Estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final. Entrevista con Handercel. Todos amamos mucho a Handercel, que es la chica deportada de In Style por tercera vez. Tiene un aura que envuelve a quienes lo ven en la pantalla con su sinceridad, calidez y naturalidad, y a quienes lo conocen cara a cara. Brote de COVID-19. Cuando llamamos a su puerta para la primera sesión de fotos cara a cara que haremos durante ella, nos encontramos con un aspecto de él que nunca hemos conocido. En este día caluroso, que anuncia el regreso de la temporada al verano, Ercel es una casera hospitalaria para nosotros al mismo tiempo. También muestra cómo ser una modelo que lleva ropa a la perfección. La actriz, que recientemente ha firmado una cooperación con Naactern, evalúa sus días de cuarentena en casa con sus perros, que ama mucho, y principalmente pintando. Nunca se pone de mal humor. Handercel es una joven fuerte y trabajadora que se aferra a la belleza con todas sus manos, a pesar de que ha experimentado grandes dificultades en su vida. 1. ¿Cómo evalúa los días de cuarentena, qué hace? 2. No tuve problemas en cuarentena. Si no estoy en el seto en una agenda ocupada, ya soy uno de los que pasa su tiempo en casa. Pero, por supuesto, no puedo decir que no haya cambiado nada. Es obligatorio permanecer en casa, para pasar mi tiempo en casa de manera más eficiente de lo habitual. Él me dirigió. He notado cuántas películas y libros se han acumulado. Y por supuesto, mi pasión es dibujar. He estado recogiendo el cepillo de diciembre y diciembre, pero no me he concentrado así desde la universidad. Me sentía tan bien. 2. Te acostumbras inmediatamente a ser tía. Hablemos un poco de Aileen Blue. ¿Cómo se siente tener una sobrina? De hecho, cuando descubrí que mi hermana iba a tener un bebé, la sensación que sentí con el nacimiento de Blue en la capacidad cargada para mí fue increíblemente diferente. Ese amor que sientes sin verlo, sin tocarlo, es sólo el 1% de los sentimientos en tu corazón. Después del proceso de nacimiento, el bebé. La primera vez que lo hueles, ya sabes. Soy tu tía y estoy detrás de ti de por vida, de repente tienes la sensación. Aileen Blue, risas, también es una bebé privilegiada porque tiene una madre con hoyuelos. 3. Amas mucho a tus gatos y perros. ¿Cómo los poseías, cómo decidiste sus nombres? También son mis bebés, no puedo decirte cuánto los quiero. De hecho, todos los amantes de los animales como yo lo saben. Estoy hablando de un grado de amor que una persona a veces se sorprende incluso a sí misma. Mi historia de conocerlos a todos es diferente. Llévate noche a casa un día. Cuando llegué, me encontré frente a un perro de raza pequeña que también quería tener, risas. Niebla y yo nos dimos cuenta de que seríamos amigos el uno con el otro la primera vez que nos viéramos cara a cara. Azul robó el corazón de mi padre sin que yo lo supiera, risas. Todo en periodos muy especiales. Entró en nuestras vidas. También quería aprender sus nombres en español, así que preferí las palabras que me gustan. Noche significa noche, niebla significa niebla y azul significa azul. 4. Usted ha estado en gran forma durante los últimos años. ¿Cómo lograste no recuperar el peso que perdiste? ¿Cómo te mantienes en forma? Es un peso que se puede tomar o dar. Lo único importante es conocer a tu cuerpo, entender lo que necesita. Aparte de eso, tengo una rutina de ejercicios estricta. 5. ¿Cuándo y cómo empezaste a pintar? Siempre he garabateado cosas, pero en realidad empecé en la secundaria. Me estaba preparando para Mshu cuando quedé embarazada. Esa es mi pasión de todos modos. Siempre estará en mi vida. 6. ¿Quiénes son tus pintores favoritos últimamente? He estado buscando diferentes técnicas y texturas todo el tiempo últimamente, Yayoi Kusama es mi último descubrimiento. 7. Has convertido tu pasión por la pintura en un proyecto benevolente, estás haciendo pinturas para la Asociación por la Vida Sin Cáncer. Puedes contarnos un poco sobre este proyecto. Hubo un proyecto en el que hemos estado trabajando con la Asociación Vida Sin Cáncer desde el año pasado. Aunque tuvimos que posponerlo debido a la pandemia, no queríamos detenerlo. Todo en diciembre. Quería mantenerlos en un extremo de las miles de bellezas que estaban haciendo. La pintura es solo una parte de este trabajo, espero que haya muchas contribuciones que pueda hacer durante muchos años. 8. En cuarentena, todos se convirtieron en cocineros. ¿Cómo están la cocina y tú, Dick? ¿Cómo puede no estarlo? Seguro que todos pasan una semana en la cocina. Solía tener una mala relación con la cocina. Dick. No pensé que pudiera hacerlo. Resulta que realmente tengo un cocinero que está dispuesto a hacer esto. Todavía no sé qué plato hago mejor, tengo mucho más que probar. 9. ¿Cuáles crees que son los secretos de una larga relación? Lo más importante para que una relación dure mucho tiempo, ya sea con tu amante o con un amigo, es mantener el respeto mutuo. ¿Cómo se decide cuando llega un nuevo proyecto? ¿Tienes algún consejero? Yo digo, estoy dentro, si es un trabajo que puede convertirme en un proyecto y mejorarme. A veces toma un minuto, y a veces toma varios meses. Por personaje. Se trata del vínculo que has formado. Y el equipo con el que trabajo, el equipo con el que consulto, el equipo que piensa en mí antes que en mí. 10. Siempre has dado un paso adelante en tu carrera. Sé que has estado trabajando duro en esto. Tienes planes para los próximos 5 años. Me gusta mucho trabajar. Soy una persona a la que le gusta aprender en la carretera, no me corresponde a mí detenerme. Me he dado cuenta de que echo mucho de menos reír en la pantalla en este momento. El proyecto de la próxima temporada también resultó ser exactamente de acuerdo con mi corazón. Veremos los periodos después de eso juntos, risas. También lo has pasado mal en los últimos años. ¿Qué has aprendido de la vida en este tiempo? Si pudiera decírtelo, hay mucho que decir, pero solo puedo decir que es realmente valioso saberlo. 11. ¿Qué estás leyendo en este momento en que tenemos mucho tiempo libre, que viste la última vez? Todavía hay tantas cosas que no he visto que mis amigos sugieren algo nuevo todos los días. Después de ver a Anconuna y leer la novela extranjera de Albert Camus, recurrí a revistas y películas. Afortunadamente, Dec tenía un montón de películas de animación acumuladas, las estoy viendo en estos días. 12. ¿Administras tus cuentas de redes sociales tú mismo? Tienes una existencia amistosa y cálida. ¿Cómo se siente tener cerca de 13 millones de seguidores? He estado interesado en las redes sociales durante mucho tiempo, supongo que eso es lo que sucedió en ese tiempo. ¿Por qué realmente veo el mundo social como un medio de comunicación? ¿Cuál es la diferencia de cualquier cuenta falsa si no puedo expresar mi sinceridad? Tal vez sepan que pienso eso. Por supuesto, durante el periodo de cuarentena, también hice una desintoxicación por mi cuenta, pero me di cuenta de que no era para mí. Tengo una red de comunicación en las redes sociales y me gusta mucho mi conexión con la gente de allí. 13. ¿Cómo defines tu estilo? ¿Cuáles son las partes indispensables de tu armario? Siempre me gusta vestirme cómoda, atenta y básica. Todo lo que es Jan, mis bañadores negros y mis camisetas blancas son las partes básicas de mi armario. Sí, amigos, así es como se llevó a cabo la entrevista con Jan no olvides comentar hasta luego.